hola amante de los globos bienvenidos a nuestro canal Special Clip Balloons, hoy vas a aprender a realizar esta caja de regalo que la puedes utilizar en tus diferentes decoraciones de navidad la puedes utilizar en tus bouquets como detalles y esperamos que aprendas hoy a hacer esta figura ok sin más preámbulos comencemos para hacer esta caja de regalo vas a necesitar tres globos todos de referencia 160 y uno referencia 260 vas a inflar el globo verde aproximadamente que te queden cuatro dedos sin inflar y vamos a empezar por este lado y vamos a marcar aproximadamente de cuatro a cinco dedos y nos va a quedar esta primera figura y lo que vamos a hacer es que vamos a hacer doblar y vamos a marcar la misma figura hacia el otro lado y acá vamos a amarrar vamos a dar una vuelta y amarramos y ahora para que te quede bien sujeto vas a dar un par de vueltas y ahora vas a devolver el globo pichas un poco el globo y lo vas a devolver y ahora vas a marcar la misma el mismo cilindro lo vas a marcar una vez más y vas a pasar por el medio pichas y pasas por el medio para hacer acá otro cilindro más y acá llegas a la mitad y nos va a quedar el pedazo del globo inicial y lo vas a pasar por el medio del que acabas de pasar un poco sujeto y ahora lo que vas a hacer es que vas a cortar el aire en esta parte una vez se haya cortado el globo deja salir el aire y vamos a tratar de amarrar con el inicio del globo vamos a borrar acá y atamos y el resto del globo vamos a cortar ok nos va a quedar esta figura esta va a ser la caja de regalo y ahora lo único que vamos a colocarle es la decoración a la caja de regalo ahora vas a inflar el globo 160 y lo vas a inflar aproximadamente que te queden entre 4 a 6 dedos que te queden despacio ok lo vas a estirar para que podamos trabajar para que quede un poco más derecho lo estiras ok y ahora podemos trabajar con él vamos a colocar nuestra caja de regalo y vamos a atarlo en la parte de arriba ok vamos a atarlo con nuestro globo rojo una vez lo hayas atado vas a pasar por una de los lados de la caja y en la parte de abajo lo que vas a hacer es que vas a marcar cuando llegue a la parte de abajo y vas a volver a subir hacia el otro lado ok vas a oprimir un poco el globo para que quede un poco más dulgado vas a hacer el siguiente lado y acá vuelves a marcar y vas a unir con nuestro nudo principal una vez lo hayas amarrado vas a ir por el otro lado ok oprimes un poco el globo para que nos dé un poquito de aire y sea fácil manejarlo y ahora vas a bajar hasta acá igual vas a marcar el globo en la mitad y ahora vas a subir para el otro lado ok oprimes un poco el globo para que ablande un poco y ahora en la mitad vas a marcar y acá vas a unir con el globo principal ok nos va a quedar esta figura y acá tratas de amarrar de que te quede bien amarrado en el centro una vez lo hayas amarrado vas a cortar el globo para desinflarlo ok vas a dar un par de vueltas para que no se nos vaya a salir el aire y una vez hayas dejado el aire vas a dejarle este resto del globo porque hoy vamos a marcar el muño que le vamos a hacer en la parte de arriba a nuestra caja de regalo ok ahora con el siguiente globo 160 vas a inflarlo y que nos queda aproximadamente unos 4 dedos están bien sin inflar y vas a empezar por este lado y vas a hacer un pequeño pellizco ok vas a doblar vas a hacer el nudo por debajo y así ya nos queda asegurado nuestro pellizco ahora vas a hacer dos pequeñas donas ok una en este lado si la quieres de pronto un poco más grande para que el muño se vea un poco más grande simplemente aumentas un poco el tamaño ok va a quedar así y al otro lado vas a hacer una dona del mismo tamaño oprimes un poco y vas a hacer una dona que nos quede del mismo tamaño tamaño ok y ahí ya tenemos pasas por entre el pellizco y ahí ya tenemos la parte central de nuestro moño acuérdate que para hacer el moño doblas un poco acá y oprimes un poco para que nos empiece a quedar la forma del moño acá lo mismo doblas un poco oprimes y ya nos va quedando la forma del moño ok aquí a este lado simplemente vas a hacer otro pellizco para que nos quede asegurado por lado y lado y vas a girar una vez tengas eso vas a cortar acá vas a dejar salir el aire y vamos a atar el resto de nuestro globo alrededor de los pellizcos y el resto lo vamos a el excedente lo vamos a cortar una vez ya hagamos esto nos va a quedar nuestro moño y ahora lo que vamos a hacer es unirlo a nuestra caja de regalos que va a quedar acá y lo vamos a pegar y vamos con este excedente que tenemos acá vamos a darle giros alrededor de nuestro pellizco ok vamos por atrás y también le haces un giro en la parte de atrás ok ahora tratas de evitar el moño que quede que queden los pellizcos por los lados verdes y el moño en la parte de arriba y así queda nuestra caja de regalo de navidad que la puedes utilizar para colocarla al lado de tu árbol de navidad al lado de una decoración de navidad que tengas nos queda muy bonita la puedes utilizar también en los balloon bouquets para que nos decore para que nos dé un poco más de detalle en estos tipos de decoraciones amigos espero hayan aprendido el día de hoy hacer esta figura recuerden que cualquier pregunta cualquier comentario que tengan por favor escríbanos y siempre estamos aquí para ayudarles para que aprendan mucho más sobre globos nos encanta que estén con nosotros les recordamos que se suscriban a nuestro canal eso nos ayuda a crecer y esto ayuda a que también nos motive a generar más videos para toda nuestra audiencia así que muchísimas gracias por estar con nosotros y nos vemos hasta el siguiente video y nos vemos Gracias.